¿Qué tal? Espero que estéis bien. La persona que os habla es Juan Gallego, gerente y técnico de ViroPistacho. Hoy voy a tratar el tema, o mejor dicho, en este vídeo voy a tratar el tema del tipo de injerto. Hay diferentes tipos de injertos y cada leñoso le corresponde uno, porque le va mejor. Por ejemplo, en la vid el injerto de púa es el ideal, pero sin embargo en el pistacho no conviene injertar así porque no va bien, simplemente no va bien. ¿Cuál es el injerto ideal para el pistacho o para el pistachero? El injerto en yema o escudete. Nosotros, la planta que proporcionamos la injertan o bien en invierno. Estamos hablando con yema que se está cogiendo en el mes de febrero y que se injerta en febrero-marzo. Esta yema está en parada y se hace un injerto para que la planta, pues, por el mes de abril ya pueda brotar y se empieza a desarrollar. Y también hacemos el injerto en yema pero con yema activa, con yema que cogemos en julio y se injerta en julio y también en agosto. En ambos casos estamos injertando en yema y en ambos casos tenemos un buen éxito con este tipo de injerto. Solo era informaros para que lo supierais de cómo se hace el injerto en las plantas que llevamos al mercado. Lo bueno de este injerto es que existe una buena conexión entre lo que es la yema y lo que es el porte injerto que queda muy bien soldado una vez que se desarrolla el brote, que hay un buen conducto, un buen paso de sabía y eso hace que la planta se pueda desarrollar desde el inicio con solvencia. Sin más, habiéndonos explicado esto que hay personas que me preguntan, os mando un cordial saludo y os invito a que paséis a nuestro canal de vídeos, a Youtube, que paséis a nuestro blog, que hay muchos artículos muy interesantes que no te van a dejar indiferente. Que también pases a iberopistacho.com donde está la parte pública, que puedes visitar sin necesidad de registrarte, pero te invito, te invito a que te pases a la parte privada, que te registres primero. El sistema te enviará unas claves y una vez que las tengas tú puedes acceder a la parte privada por la zona usuario y ahí te vas a encontrar, como siempre digo, un océano de contenidos, pero un océano de contenidos basado en nuestras experiencias y las experiencias de las personas que están con nosotros. Hablamos de clientes barra proveedores. Sin más, te recuerdo, nuestra planta se injerta a yema o escudete. La injertamos con yema parada febrero marzo con yema activa julio agosto. Daros las gracias por estar ahí. Sin vosotros no sería posible. Os mando nuestro saludo. Pasadlo pistacho.